Y yo me acuerdo que le dije a mi madre con lágrimas, jamás, jamás yo voy a predicar otra palabra en este libro, jamás me voy a poner, me voy a parar detrás de un púlpito a predicar otra palabra, jamás mamá me vas a escuchar cantar otra canción al Señor, de los once hijos que tú tienes yo soy el único que canta y predica y sirve a Dios. Y mi madre hermano ha destrozado hermano de oír el único hijo varón que le sirve a Dios y que le predica y le dije jamás mamá me voy a parar en otro templo, jamás voy a cantar, jamás voy a predicar y yo le dije porque no fueron tus hijos mamá, mis hermanos, mis hermanos en la sangre, ellos un día se entregaron a Cristo, le han dado la vuelta a Cristo, unos borrachos, cobarde, mentirosos, ¿Por qué no fueron ellos? ¿Por qué fui yo mamá? ¿Por qué yo? Así le dije a mi madre ¿Por qué Señor? ¿Por qué mi matrimonio? Diecinueve años casados Un matrimonio fundado en la roca que era Cristo Jesús, que es Cristo Jesús Y de pronto hermano mi esposa fallece, pero me acuerdo de lo que habla Pedro, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para probar vuestra fe, por eso Pablo dice, está seguro que nada podrá separarte del amor de Cristo. Y allí hecho pedazos, se llevaron el cuerpo de mi esposa para la funeraria guerra, diez horas donde estoy tirado hacia mi pueblo, le hablé al médico y le dije al médico, no me importa como vaya yo, no me importa la condición que yo estoy, no me importa el dolor que yo vaya a sufrir, yo necesito estar en el funeral de mi esposa, yo necesito enterrar a mi esposa, yo necesito abrazar a mis hijos cuando más me necesitan. Aquel hombre comenzó a amarrarme y me dijo Señor Reyes, yo lo siento, pero usted no puede ir al funeral de su esposa, ni siquiera tuve el privilegio de enterrar a mi mujer, ni siquiera tuve el privilegio de echarle el último puño de tierra, y aquí te estoy diciendo varón, nada me podrá separar del amor de Cristo. Estoy cansado de retiros espirituales, ¿sabe por qué? No porque no me gustan, porque la iglesia ya se acostumbró que para sentir a Dios hay que hacer un retiro espiritual, no hermano, para sentir a Dios hay que tener un corazón dispuesto. Mi hijo mayor me habla de la funeraria, papá, ¿por qué nosotros? ¿Acaso no predicamos contigo papá? ¿Acaso no servíamos a Dios? ¿Por qué mi madre? ¿Cómo es posible que mi madre se fue, papá, sin ninguna explicación? Enfrente de la funeraria está mi hermanito de 12 años, que es Eri, el que vino a cantar aquí llorando, sin ninguna fortaleza, papá, y tú no puedes estar con nosotros. ¿Por qué, papá? Y usted golpeando a su hijo y maldiciéndolo. Y yo recuerdo que un día en Colorado le dijeron a mi hijo Eri, un pastor, que lo que te hace es servir a Dios y perdiste a tu madre. Y cuántos hijos mal agradecidos que no merecen estar vivos, que no merecen las bendiciones, le dijo el pastor, ¿qué te hace a ti, Eri, cantarle a Dios? Si perdiste a tu madre y madre solamente tienes una vez. Mi hijo se levantó y agarró el micrófono, algo como este, y le dijo el pastor, a usted le voy a contestar en frente de la cámara para que todo mundo me vea y me oiga. Hace tres años. Y cuando se paró en frente de la cámara, esto fue lo que le dijo a la humanidad que lo estaba escuchando. Porque nada me podrá apartar mi familia de Dios, nada, porque yo sé que he creído. Al andar, Señor, junto al lado, puedo disfrutar, mientras que usted le falla a Dios. Y entonces que usted se queda en la casa porque no quiere venir a la iglesia. Aleluya, porque no levanta tus manos. Y dale gracias a Dios que tus hijos están vivos. Que no me dejarás. Y le dijo así. Pues tú, Señor, me llenas de tu autoridad. Y tú, Señor, me guías. Y tú, Señor, me guías en santidad. Y tú, Señor, me preparas para compartir. De que solo en ti hay perfecta paz. Aleluya. Alábele, alábele. Ya para terminar. Ya para terminar. Y no puedo terminar sin decir esto. Me costó, hermano Pastor Jorge, me costó dos semanas. Para ir a ver a mi único hijito. Porque yo no quería verlo, porque le tenía miedo. Y me empujan en una silla de ruedas. Mis lágrimas brotan. De vergüenza que la gente me mirara como estaba hecho pedazo. Y el diablo burlándose de mí. Y ahí voy. Pensando que un día yo tenía que regresar a mi casa y afrentarme a mis hijos. Darles una explicación por qué quedaron huérfanos de madre y no la tenía. Pensar que yo tenía que entrar al cuarto donde estaba mi hijo. Y hacer una de las dos cosas. O creer a Cristo. O firmar el papel para que le desconecte la máquina que le daba la vida artificial. Y la última cosa que yo pensaba. Que un día yo tenía que regresar a mi casa. Y sabía que la soledad me iba a matar. Porque no tenía explicación. Y usted por un dolor de cabeza se queda en su casa. Simplemente porque no le da la regalada gana de venir a la iglesia. Y le falla a Dios. Diego. Me dice el médico. Señor Reyes. Lo voy a poner en frente de la vidriera. Y voy a subir la persiana lentamente. Para que usted vea a su hijo. Su hijo encogió tres pulgadas. Está drásticamente desfigurado. Ahí lo ve en el video. Lléveselo para que usted vea las fotos. Cómo quedó. Desde el momento de que se quemó hasta el fin. Para que usted lo vea con su familia. Y le garantizo que su familia va a cambiar. Lléveselo. Y ahí me dijo voy a levantar la persiana lentamente. Me ponen en el cuarto hermano. Y levantan la persiana lentamente. Dos años y cuatro meses. Y de pronto veo un pedazo de leña totalmente hecho carbón. Y yo comencé a llorar. Y no había palabras para que saliera de mi boca. Cómo es posible que mi hijo aquel que yo le presentaba a Cristo. Está morimundo. Está hecho pedazos. Desfigurado. ¿Por qué ese Dios? ¿Por qué? Pensándonos de que le falla a Dios. Pensándonos de que roba los diezmos. Pensándonos de que prefiere quedar bien con el mayordomo. Y vivir tal el culto. ¿Por qué Señor estamos en ingratos contigo? ¿Por qué somos tan ingratos? Es la hora 22. Cuatro minutos. Estamos preocupados para tener los mejores carros y casas. Yo no digo que no está bien. Está bien hermano. Pero el que debe ser primer lugar en tu casa y en tu corazón es Cristo Jesús. Entro. Le dije al médico por favor empújeme. Méteme ahí al cuarto. Y me deja por favor cinco minutos con mi hijo. Yo no quiero que nadie entra ahí. Me empujó el médico. Tenía alambres traspasados sobre todos mis dedos de mis manos. De mis brazos. De mis piernas. De mis rodillas. De mis dedos. De mis pies. Todo tenía traspasado alambres para separar mi cuerpo. Estaba herido. Vendado todo mi cuerpo. Cuando me empujan al cuarto. Yo no sé cómo le eché candado a la puerta. Y ahí hermano. Estaba yo sentado así. Y ahí estaba la cama donde están los hermanos aquí. Yo sabía que no podía pararme hermano. Sabía que no podía caminar. Y yo no sé cómo agarré fuerza. Pero yo me paré. Comencé a caminar. Peor que un anciano de noventa y nueve años. Y caminé. Y mis piernas se llenaban de sangre. Donde yo me estaba lastimando. Pero yo caminé. Y comencé a decirle Señor. Solamente déjame llegar al borden de la cama de mi hijo. Y de pronto agarro el borden de la cama de mi hijo. Me hago donde supuestamente está su cara. Quise abrazarlo. Quise besarlo. Quise cargarlo. Y no podía. Porque estaba muerto. Según la ciencia médica. Y usted fallándole a Dios. Y le dije al Señor. ¿Cuántas veces Señor? Prediqué el esto de Lázaro. Lázaro tenía cuatro días de muertos Señor. Y tú lo levantaste. Y yo he predicado. Que tú eres el mismo Cristo. Ayer. Hoy. Y por los siglos. Y comencé a llorar. Comencé a llorar. Y le dije al Señor. Le dije ayer. Y me angustia de ver a mi hijo. Que estaba muerto. Le dije Señor. Si tú quieres. Levántame mi hijo. Para que sea testimonio vivo. Y de pronto escucho nuevamente esta canción hermano. Allí en mi corazón. Esto fue lo que me dijo el Señor. Levanta la música hermano. Allí dije. Si tú quieres Señor. Si tú quieres. Levántame mi hijo. Levántamelo para testimonio vivo. Nada sucedió. Me fui al cuarto enojado. Con el Señor. Enojado con los médicos. En los médicos enojados conmigo. ¿Cómo es posible? Con un predicador. Que le dije a su hijo muerto. Hecho pedazo. ¿Cómo es posible? Ni siquiera afirmó. Pero yo no sabía. Pero Cristo tenía todo planificado. Porque para Cristo nunca hay tarde. Para Cristo nunca ya es tarde. Para Cristo siempre es el momento. De su voluntad. Cuando Él le dice. Yo soy el que soy. El primero. El último. El que tiene la palabra. ¿Cuánto dice el gloria a Dios? El gloria a Dios. Jamás. Jamás se me va a olvidar hermanos. Y esto lo digo con todo mi corazón. Un viernes amaneciendo sábado. Cuando yo dormía. Me acostaban amarrado. Con un fierro en mi cuello. No podía voltear mi cuello para ningún lado. Solo lo que miraba con mis ojos. Los que movía. Hermanos. Eran las tres de la mañana. Porque Él es tu cuidado.